Buenas tardes, mi nombre es Peggy Cabrera, soy presidente actual de la Alianza de Mujeres Migrantes en México y el Mundo, en Estados Unidos, de lo que es tu casa sanluisentexas.org. Tenemos un mensaje muy importante para todos nuestros conacionales que están en el extranjero, pero muy puntualmente con los de Estados Unidos, para solicitarles que nos unamos, que hagamos un trabajo por medio de nuestros legisladores, por medio de nuestros senadores, de nuestros diputados. El movimiento que se está haciendo ahorita es urgente por todos aquellos que se tienen que regresar, por todos aquellos que están deportando. Entonces necesitamos unirnos, necesitamos hacer un trabajo conjunto para que todo esto no vaya a afectar mucho a nuestras familias en México.